Hola, Petrolhead, ya estamos aquí de nuevo. Hoy estamos en otro circuito, en Calafat, ya que están corriendo los de la 626 y los hermanitos pequeños, y hay muy buen material. Madre mía, es tan bonito. Esta me encanta, tío. Madre mía, es tan bonito. Madre mía, es tan bonito. Madre mía, es tan bonito. ¡Gracias! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Gracias! ¡Madre mía, tío! ¡Gracias! ¡Fa, qué bonito! El Claren va a... un tope, eh! ... ... ... ... corriente... ... 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 Los pesos, porque me parece que nos da una diferencia. Los pesos, porque 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 nos da una diferencia. Esto es vivir la vida, ¿sabes? Con el RS3 y el KTM ahí para el circuito. No, ya no, como peta. Los pesos, porque nos da una diferencia. Los pesos, porque nos da una diferencia. No, ya no, ya no.